Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Para salvar la vida e integridad física de un migrante hondureño, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos emitió medidas precautorias y cautelares al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llave Navarca, informó al coordinador de la organización Todo por Ellos, José Ramón Verdugo Sánchez. Para agradecer al Consejo Estatal de los Derechos Humanos el haber emitido esta medida cautelar este día de hoy, 11 de abril del 2013, para preservar la vida del ciudadano hondureño que fue violentado por las corporaciones policíacas del estado de Chiapas. En conferencia de prensa, Verdugo Sánchez explicó que solicitaron la intervención directa del Consejo Estatal de Derechos Humanos, toda vez que el inmigrante hondureño y quien el año pasado fue detenido, torturado y violado por presuntos agentes ministeriales y policiales estatales de Chiapas, denunció que continúan las acciones de acoso, intimidación y amenazas de muerte contra la familia del centroamericano. Es legal, su estancia es legal en el país, no es indocumentado este señor. ¿Y qué es lo que ha vivido desde que empezó todo esto en septiembre pasado, que fue cuando se levantó la averiguación previa? Pues ha vivido angustia, en este momento se encuentra escondido, se encuentra escondido y no puede salir con seguridad. Ha cambiado de un domicilio a otro, precisamente sintiéndose perseguido y para evitar en un momento dado ser encontrado. Entonces la angustia que ha vivido tanto él como su familia, porque tiene niños menores de edad, ha sido mucho muy grande, porque estas amenazas no le han sido, no ha sido amenazado exclusivamente él estando solo, ha sido amenazado frente a sus hijos, que son menores de edad, chicos, niños y su esposa. En un principio, cuando presentó su denuncia, lo hizo ante la Fiscalía Especializada de Derechos Comercios Comerciales, como no hubo respuesta, por la misma presión de la cual estaba siendo víctima y al esconderse dejó él de tratar de buscar más apoyo, porque ya se simplemente se sintió solo ante todo esto que estaba sucediendo. En últimas fechas es que encuentra algo de apoyo y que acude a nosotros para pedir la intervención y es precisamente por eso que le pudimos a conocer esa tarde los derechos humanos para que tratara de ayudar a esta persona, la verdad, que no estaba siendo atendida. Desde septiembre pasado son unos cuantos, son cerca de siete meses que él ha permanecido.